Dale cuando quieras Uy Larchu, ataque, keep firing, keep firing, let none escape, keep firing, let none escape, another down, do not relent Tanque de palo que te quita el agro Ahora sabes lo que se siente Siempre sabía eso, que soy yo la que lo tiene todo junto Está viniendo el de este lado Tanque de palo que te quita 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 el agro Vamos a hacer un oro en silencio Yo estaba pensando que callos estamos Si, yo lo he pensado por eso lo he dicho ¿Qué cojones? Tanque de palo que te quita el agro Tanque de palo que te quita el agro Al boss Veo un disco volando Ojo al boss y no hay patrol Se están yendo ahora mismo Tanque de palo que te quita el agro Tanque de palo que te quita el agro No hay noticaciones Tanque de palo que te quita el agro bom ¡Nado! Espera Coño, ¿se vio por el otro lado o me he quedado ya flipado? Hola, muy buenas. Hola, Josechu. Buenas. ¿Qué hacéis? ¿Qué sucede ahí? Vamos a oro. Oro. Intentamos hacer el dejo. Uy, vamos. Luego me rusáis a mí. Vamos a rusar leches. Eso es. Se están yendo a tomar por culo. Pues juntalos a todos. Corre, corre y estonealos. Tiki, cuando me vas a rusar, a milos oros. O sea, no molestes ahora, porfa. La mierda la ruta. Yo no molesto. Bueno, yo no sé quién te lo ha contado, pero te ha mentido. Se vaya ya el defender. Eh, eh, darle, matar. Dejarme descansar, que no tengo mana. Ya hemos matado uno del otro lado de tal forma. Con que active lo de Lambar me vale, eh. Una vez que lo active, te. Ya, corre. Mira, pues polera. Eh, Jose, te voy a rusar, eh. ¿Nunca? A ver si no tenemos capacidad de rusos. Que si es que no tienes que rusar a nadie, hazte un grupo ya. No, vamos a ver que me gustan las cosas hechas. Voy el de pago y me la hace ya está. Muy bien, Jose. ¿A qué vas a currarte lo tuve? Hacerte un grupo huipear mil veces como el resto de las juguetes. Pulea. A ver si he pedido un rus, un rus es que yo voy y me toco los cocones y me lo hacen y está. Pues nada, suerte. Se estuneaba, eh, cuidado. A ver, Jose tiene opción de trabajar y currar, pero... O sea, es, ruséamelo tú para no tener que pagar a todos. Vamos, el día que yo te lo rusé te voy a cobrar igual que los demás. Que coño, le cobramos el triple. Y para tocarse los cojones, yo lo siento, pero no. Qué buena persona que eres. O sea, toma tú. No, es que ya matamos uno junto al otro grupo. Ya aquí viene el que falta. No, 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 no. Ah, me lo rompé. Es que aquí es el que estoy. Ah, sí. Mételo contra el grupo de ahí, si quieres. Sí, pero recordar, cortar al mago. Stuneado. Aile, cuidado. Tendente, cuidado. Tendente, cuidado. Sí, la lámpara Vamos sin héroe aviso Porque nos sobra un cojón de tiempo Sí, por dejarme rastear Por Dios Por cierto, para el siguiente Si hacemos Cuidado con él No te mueras, mientras rasteo Esperar un poco también a que recupere yo un CD Me faltan 7 segundos Y héroe lo tiraré, si es que nos hace falta Avísame, parro, que le doy Nos faltan 2 minutos para héroe Dale Ah, dale, dale Si me cedes de los Maiden es bueno ¿Cómo? Le estoy pegando un poco, ¿vale, Ailey? Aguanta lo que puedas y ya voy contigo ahora No, 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 no Beware Sabía que como si... no debería va a hacer un dragon breath más si es que hagamos falladísimos respecto a la primera vez hombre nos sobran 14 segundos está jodido cuidado y felicidades hay le hemos bajado de 14 segundos que nos sobraron cuánto hemos hecho ahora de 13 pues mira 136 nos ha sobrado pues muy bien felicidades